En algunos restaurantes de la ciudad se reunieron distintas comunidades, alemanas y brasileñas, para disfrutar del encuentro de semifinal de la Copa Mundial Brasil 2014. Durante el encuentro, muchos de los pertenecientes a ambas naciones se sentían orgullosos de estar en la penúltima fase del campeonato. Yo creo que mi esposo es súper futbolista, yo no tanto, no los de equipos como los clubs o algo así, pero sí el Mundial, la Eurocopa y todo eso sí es algo súper especial porque es de mi país. Yo quiero llorar de felicidad porque yo no tenía nada de esperanza y lo bueno es que ahorita vamos a enseñar a Holanda cómo jugamos nosotros para hacer la revancha de México. Yo creo que más que todo es Brasil, Brasil siempre tiene, la pura playera pesa mucho y el nombre Brasil pesa mucho también. Alemania yo creo que es una de las mejores selecciones, pero está jugando contra Brasil, entonces vas a ver que no va a jugar igual juega contra cualquier otro equipo, si se va a poner atrás también, como pasó con Chile, como pasó con Colombia, todos decían que Chile y Colombia eran sensación, pero nunca respetaron a Brasil, llegó en el campo y lo respetaron demasiado, yo creo que va a pasar lo mismo con Alemania hoy, lo va a respetar demasiado y ahí lo va a perder. Pero el semblante de los aficionados cariocas poco a poco fue cambiando, ya que Alemania marcó a su favor la mayoría de goles anotados en el partido. Al final el triunfo resultó ser a favor del país europeo con 7 goles a 1, dejando mostrar la alegría de los seguidores a este equipo y la tristeza en las caras de los brasileños. No sé, es una vergüenza. Es una vergüenza, ¿por qué? ¿Qué opinas del resultado de la selección brasileña? Para llegar a una semifinal y hacer un espectáculo de esos, no es mejor ni llegar, ¿sí? No, es el otro equipo a ser mejor, es una vergüenza de esos. ¿Cuál es tu sentir? ¿Tienes molestia? No, la verdad no gano nada con eso, pero es una vergüenza para los brasileños solo. Perder no hay problema, pero perder así, no necesitamos. Para. Los alemanes están mejores, son mejores que los brasileños, son más compactos. Tienen un equipo muchísimo mejor, entonces no hay, los brasileños están perdidos. Están perdidos. Están perdidos, mira, todos los goles, pasa uno o dos veces, los brasileños todos por el lado izquierdo y llevan a los alemanes parados y así. Con información de Carla Ruiz y Jonathan Juárez para am.com.mx, Fernando Díaz.